¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes, Ecuador. Buenas tardes, Latinoamérica. Dignidad para Chile, libertad para los presos políticos, libertad para los pueblos que luchan, libertad para todos los que están luchando contra el racismo, contra la discriminación. Segundo Caguas, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué tal, estimado Patricio? Muy buenas noches, muy buenas noches a la audiencia suya en cualquier parte, en cualquier punto del planeta. Estimado Patricio, ¿cómo está usted? Estamos en la mágica de tecnología, defendiendo a los pueblos originarios del racismo y de las luchas. Mi querido Segundo, ¿cómo estás? ¿Cómo ven las cosas en el Ecuador? Pues, Patricio, lamentablemente, pasando una situación bastante compleja, con estas elecciones que no nos habíamos esperado de que se dé la segunda vuelta. Estaba planificado y en este caso teníamos la seguridad de que pasemos en primera vuelta. Pienso yo personalmente, Patricio, que tuvimos el 40% de votos que eran suficientes para pasar en primera vuelta, pero el sabor amargo que nos queda y lo que yo, como ciudadano indígena, nativo de la etnia Puruáe del Ecuador, yo tengo prácticamente las sospechas desde que Lenín Moreno se fue a Estados Unidos la semana anterior a las elecciones y se reúne allá con Marco Rubio, se reúne allá con Luis Almagro. Yo creo que él vino ya con las directrices para cambiar el resultado electoral en nuestro país. Para mí eso está más que claro, cómo es posible que teniendo una contundente votación para el candidato progresista, hoy por hoy nos asomen con un 32%. Yo creo que con lo que pasó en Bolivia, Patricio, del golpe de Estado direccionado por Luis Almagro allá en Bolivia, pues hoy simplemente lo están haciendo disimuladamente, pero Luis Almagro está metiendo las manos en las elecciones en el Ecuador a través del mismo Consejo Nacional Electoral, a través de las directrices que le han dado a Lenín Moreno para que se dé este caso de la segunda vuelta. Y usted ve que, desgraciadamente, ahora es la competencia quién se va y quién se queda a la segunda vuelta. Pero eso me huele personalmente a que es una estrategia para convulsionar el país a través de que las comunidades ahora salgan a defender al nefasto candidato de Pachacuti, que desde hecho, yo ya lo dije en un video anterior, sale del laboratorio político de la Embajada Norteamericana en nuestro Ecuador. Segundo, para empezar a aclarar algunas cosas, ¿tú de qué pueblo originario eres del Ecuador? Yo soy de la etnia Uruguay, soy de la provincia del Chimborazo, estimado Patricio. Entiendo que ustedes son descendientes inca, ¿no? Perdón. Entiendo que ustedes son descendientes inca. Desde luego, desde luego, pues, vengo de esa auténtica descendencia inca y más que nada, pues, mis abuelitos, los conocí, tuve la suerte de vivir con ellos y eran netamente quichuas. Ellos no entendían nada del español. ¿Puedes hablar un poquito en quichua, Manuel, para tu pueblo? ¿Puedes hablar en quichua, por favor, para tu pueblo? Algo que creo que Carlos Pérez no puede hacer, pero tú sí puedes hacer. ¿Puedes enviarle un saludo a la gente que nos está viendo en quichua, por favor? Sí, le puedo hacer, no fluidamente porque no he acostumbrado, o sea, en mi diario no he tratado de hablar, pero podría hablar un saludo y lo que puedo recordarme de haber vivido con mis abuelos y decir, por ejemplo, en este caso a mi gente en este caso no podría seguir en el... ¿Sabes por qué te digo, segundo? Porque hay toda una polémica en donde me acusan de ser racista. ¿Tú consideras que yo soy racista con la relación que tenemos conmigo, el apoyo que he dado a los pueblos originarios en el Ecuador, en las protestas de octubre, en nuestro trabajo junto con el diputado Hugo Gutiérrez por defender a los pueblos mapuches? ¿Tú me consideras que yo soy un racista, segundo? De ninguna manera, a lo mejor, alguna expresión malentendida que sea, pero en el fondo yo he tenido la suerte de tratar con usted, Patricio, acá, cuando mismo ese gran trabajo de usted de presentar el video, la traición, cómo es la producción, la traición cuántica, hemos tratado, pues me sorprende que usted me haga esa pregunta porque yo no he encontrado en usted un comportamiento racista, especialmente al menos con nuestra clase social, porque usted en su país depende, o sea, defiende, pues, a la colectividad mapuche y lo hace con muchísima fuerza, con muchísima convicción. Y yo no he encontrado en usted a lo mejor una expresión de tipo racista y un comportamiento racista. De pronto, a lo mejor, hay una mala interpretación en alguna expresión que ha hecho usted, pero yo no veo en usted, de lo contrario, no estaría, pues, entonces, defendiendo la posición progresista en nuestro país, mismo en su país. Usted ha tenido una actividad periodística brillante, denunciando las atrocidades del pinochetismo, por ejemplo, y lo mismo acá en nuestro país, que siendo usted de Chile, se ha enfocado más en defender el progresismo ecuatoriano, mismo ha luchado muchísimo por el compañero Jorge Glass, por ejemplo, la libertad de él ha sido demandada por usted, ¿en dónde está el racismo? Me sorprende que usted me haga esa pregunta, Patricio. Mira, te pregunto porque da la sensación que se construyó un escenario en donde cualquiera que criticara a Carlos Pérez, Carlos Pérez, que es un falso indígena, no es indígena Carlos Pérez, que es distinto a la gente que puede apoyar a Carlos Pérez, que sí son de pueblo originario, él se disfraza de algo que no es, cualquiera que ataque a Carlos Pérez es racista, pero Carlos Pérez es mestizo, es criollo como yo, estuvo en contra del movimiento de los pueblos originarios en octubre del año pasado, apoyó a Lenín Moreno, estuvo con Pablo Sely, recibió al embajador de Estados Unidos en Cuenca, cuando él era el prefecto de Azuay, su esposa, yo digo que no es esposa, pero bueno, si le quieren decir que es la esposa porque se cagozó en un ritual, problema de ellos, no me meto en líos familiares, ella trabajó con un senador republicano en Estados Unidos, por lo tanto es claro, Carlos Vera dijo que lo habían llamado de la embajada de Estados Unidos para digitar a Carlos Pérez, y Carlos Pérez se presenta como un líder indígena, ¿tú crees que Carlos Pérez es un líder indígena? Criticar a Carlos Pérez y decir que es un falso indígena es racismo, segundo, desde mi punto de vista decirle la verdad y desenmascararle no se entiende que sea como racista, para mí eso es desenmascarar la posición engañosa que él tiene al auto identificarse como indígena, pero si el mismo apellido no tiene nada que ver con un apellido indígena de nosotros, si fuera un huamán, un tenesaca, un caguas, algo que tenga que ver con nuestra clase social indígena, indígena, pero Pérez, ya lo dijo un analista de prestigio en el Ecuador, Pérez es un apellido judío, ¿no? Entonces, ¿en dónde está él que quiera representar a nuestra clase social? Lo que pasa que hábilmente, por estrategia política, en nuestro querido país, lo que pasa es que ahora está de moda que tienen que ponerse poncho y un sombrero que nunca lo han puesto en su infancia, en su juventud, ¿no? pero como ven que al ponerse un poncho, un sombrero, salir en los medios de comunicación, especialmente corporativos, con eso nos engañan al decir que a lo mejor el indígena ya está incursionando en gobernar nuestro país, ahí está el secreto, ahí está el secreto, es cómo nos engañan al resto de las bases y esa ha sido una estrategia hábil para que este señor se posicione como defensor de los indígenas, defensor de los pobres, pero si es fácil entender, en el gobierno progresista, progresista, del compañero Rafael Correra, era el único que protagonizaba todas las huelgas y todos los paros fueron protagonizados por él y en el gobierno neoliberal abiertamente identificado de Lenín Moreno no ha dicho Pío, cuando él apoyó pues el siete veces sí, llamado a los él, al contralor, sí, ahora al menos se publicaron las fotografías que se ve que están casi de brazos con el contralor Selly, un contralor que no es, no tiene un nombramiento legítimo y lo sabe todo el país, no, es un hombre que ha estado al servicio nítido de la derecha en el Ecuador, como un indígena está pues de codo a codo con la derecha, todo el mundo sabe que él dijo que apoyaba a un banquero y no a una dictadura, apoyó y Rafael Correa jamás fue una dictadura, era una democracia próspera, con desarrollo, con defensa, es que me llama la atención por qué hay gente que dice que por criticar a Yacu Pérez estamos perdiendo votos, o sea, una cosa son las bases de Pachacuti, las bases de los pueblos originarios que jamás, yo he hablado nunca en contra de los pueblos originarios y toda la vida lo he defendido, recuerdo el caso de los hermanos Millaqueo que los sacamos desde Chile, los llevamos a Bolivia porque lo iba a matar la policía chilena, los carabineros lo iban a matar, lo asilamos en Bolivia junto al diputado Hugo Gutiérrez y a otras personas defensores de derechos humanos, el contacto que tengo con los pueblos originarios, entrevisté a Leonidas y San Madrid, me llama mucho la atención que por un comentario que se malinterpretó, absolutamente mal interpretado, me acusen de racismo y Martín Payares saca un artículo diciendo que yo soy el racista número uno y que no sé qué. Todo este discursito lo que busca es deslegitimar que dijimos algo muy claro, dijimos que Yacu Pérez, Carlos Pérez, recibe instrucciones de la Embajada de Estados Unidos y que podría ser un agente de la Central de Inteligencia Americana, pero eso no es hablar en contra de los indígenas, no es hablar en contra de los pueblos originarios, los pueblos originarios tienen una lógica que hay que conversar con ellos, hay que conversar con Pachacuti, hay que construir un gobierno amplio, ellos tienen algunas diferencias con la Revolución Ciudadana pero son más las coincidencias, lo que pasa es que Carlos Pérez es un farsante, lo vuelvo a repetir, a lo mejor no es correctamente político decirlo, pero yo me caracterizo por ser periodista decir la verdad, es un farsante y tiene engañado a la gente, no veo el racismo en eso, ¿qué es lo que te dicen tus comunidades, tus amigos en el Ecuador cuando hablan de Carlos Pérez Segundo Caguas? Lamentablemente, lamentablemente en el sector nuestro, en el sector indígena, por el mismo hecho de no tener una cultura política aún, una educación política con la facilidad que le dije antes de que los líderes de ciertas cúpulas o los líderes comunitarios por esto de buscarse un pequeño espacio político en las comunidades, de pescar algo de algún carguito público, ¿no? pues se dejan llevar ellos por su economía personal y utilizar a las verdaderas bases inclusive amenazas, eso es lo que pasaban acá, es típico llevar a la gente del campo amenazándolo con lo que nos van a quitar los turnos de agua para riego, nos van a imponer las multas y claro, con nuestra escuálida economía que tenemos, pues pagar una multa de 20, de 30, de 40 dólares que imponen los presidentes de las comunidades, pues nos vemos obligados a salir a estas marchas que ellos proclaman, ¿no? Entonces, yo no creo de ninguna manera que en este caso nuestra gente, la mayor parte, la mayor parte, Patricio, están engañados. Usted sabe que se hizo un una campaña a través de los medios de comunicación a las que acolitaron los dirigentes de las cúpulas de la CONA y de Pachacuti a crear odio entre nosotros mismos y claro, eso les ha dado resultado para que ciertas comunidades, nuestras bases humildes, se dejen llevar por ciertos odios infundados por los dirigentes y claro, creen que Yacu Pérez se puede ser el nuevo Evo Morales ecuatoriano, de aquello estamos completamente lejos, están muy equivocados los hermanos que siguen a Yacu Pérez creyendo en su demagogia profesional, porque esto es lo que son estos demagogos profesionales, ¿no? Y que de hecho están entrenados para eso, ¿no? Entonces estamos cayendo nuestros hermanos indígenas allá en esta trampa que nos está poniendo Yacu Pérez y ni Dios quiera que ahora nos meta en una convulsión social a nuestros hermanos que ya pasó en el en el en el año anterior, en el 2019, ahí Yacu Pérez no estaba comiendo gas, ahí no estaba él en primera fila, ¿no? Él prácticamente desapareció de esa manifestación porque todo está estratégicamente pensado. Para mí Yacu Pérez es uno de los oportunistas ¿no? que está pescando ahorita a río revuelto para eso trabajó desde hace tiempo ¿no? para tenernos manipulado y lamentablemente la mayor parte de nuestra gente no se da cuenta y nos dejamos arrastrar por ese odio que nos han inyectado para mí es catastrófico para mí es lamentable que se utilice a nuestra gente humilde para protervos propósitos de este señor y de cierta cúpula ¿no? porque eso es lo que pasa en el Ecuador ¿sabes segundo lo que me preocupa de sobremanera que por la lógica electoralista de que hay que ganar votos se pueden cometer errores éticos y de principio porque si Yacu Pérez es un farsante y trabaja para la embajada norteamericana y para ganar las elecciones hay que negociar con Yacu Pérez yo diría estamos transando los valores de la revolución ciudadana estamos transando los valores del progresismo hay que construir un espectro amplio hay que hablar con los jóvenes de Pachacuti hay que hablar con las comunidades de los pueblos originarios hay que resolver los problemas pero no se puede transar los principios no se puede terminar trabajando para la embajada norteamericana porque entonces negociamos con Lenin Moreno si Yacu Pérez es un segundo Lenin Moreno es un farsante yo no tengo problema que él dijese yo no soy indígena soy criollo lidero un movimiento pero sus posturas son pro banca internacional quiere privatizar el agua quiere vender el agua a Wall Street quiere transarlo en Wall Street él tiene contactos con Estados Unidos llevó al embajador de Estados Unidos a Cuenca se reunió con él Carlos Vera dijo que recibió un telefonazo Yacu Pérez Carlos Yacu Pérez de la embajada de Estados Unidos para decirle que él pasaba segunda vuelta es un provocador el presidente Rafael Correa ayer dijo es un violento es una persona que estuvo dispuesto a quemar Quito apoyó al banquero Guillermo Lazo por lo tanto no es de izquierda no es indígena y Yacu Pérez es un racista ¿sabes por qué digo que Yacu Pérez es un racista? porque mientras estaban matando a tu pueblo en Ecuador segundo Caguas mientras estaban matando a los pueblos originarios en las protestas de octubre Yacu Pérez apoyaba al gobierno Lenín Moreno y Lenín Moreno negociaba con Yacu Pérez entonces ¿de qué me hablan? él no representa un cambio él no representa a la izquierda hay gente que está confundida hay gente que quizás quiere expresar algo que nosotros no hemos sido capaces de escuchar ha faltado la humildad de escuchar a los pueblos originarios quizás quizás no pero si hay algo que no voy a transar aunque me cueste lo que me cueste es seguir aguantando que tengamos que poco menos levantar al nivel de santo a Carlos Pérez cuando Carlos Pérez es un farsante es un agente de la central de inteligencia americana si nosotros hubiésemos tenido más fuerza para atacar a Lenín Moreno para admitir a Lenín Moreno Lenín Moreno no hubiese sido gobierno pero ¿qué hubiese pasado si en esa época nosotros hubiésemos hablado con igual de fortaleza en contra de Lenín Moreno nos hubiesen acusado de estar en contra de la revolución ciudadana de estar en contra de Rafael Correa ahora es el momento pase o no pase segunda vuelta de desenmascarar a Carlos Pérez porque Carlos Pérez representa esa derecha encubierta farsante por eso que se malinterpretó lo que yo dije es una forma de decir lo parecido que es Yacu Pérez con Guillermo Lazo además yo no dije jamás dije que los indígenas no se bañaban jamás eso lo inventaron en las redes sociales sería una estupidez cuando en mi país he defendido a los indígenas siempre al pueblo mapuche he defendido a los pueblos originarios durante octubre entrevisté a Leonidas y San Madrid yo voy a ser racista por favor que se jodan de racista no tengo nada pero sí les voy a decir una cosa que si en algunas cosas soy soy súper intransigente ¿saben con quién? yo no voy a negociar con Almagro no vamos a negociar con la central de inteligencia americana no vamos a negociar con la embajada de Estados Unidos eso no ese es un límite el cual no se pasa cueste lo que cueste y tenga el rechazo que tenga no se negocia con la central de inteligencia americana no se negocia con Almagro me pueden llamar loco me pueden llamar intransigente pero haber dicho esto es entre dos derechas la derecha que se baña todos los días y la derecha que no se baña todos los días yo no estaba diciendo que el pueblo originario no se bañara todos los días no estaba diciendo que los indígenas no se bañan es más yo me refería a que Guillermo Lazo se pasa todo el día lavándose la cara lavándose el cuerpo en términos comunicacionales para limpiarse la corrupción y Yacu Pérez no necesita hacerlo tanto porque todavía no lo vinculan con la corrupción eso es ser racista haber hablado en contra y haber criticado a Yacu Pérez me hace racista es que yo creo que entonces estamos mal estamos absolutamente mal porque nos estamos comprando el discurso de cuatro pelagatos de Martín Payares que también es financiado por la embajada norteamericana para terminar sacando a gente que se la ha jugado por la revolución ciudadana no solo yo muchos también ofendieron al diputado Hugo Gutiérrez que fue el primer diputado internacional chileno que fue a visitar a Jorge Glass a la cárcel nosotros no pedimos ni medallas ni condecoraciones ni que nos nada no pedimos nada lo hacemos por convicción pero creemos que si están cometiendo un error hay que decirlo fuerte y claro apoyamos a Andrés Arauz porque representa a Rafael Correa porque Rafael Correa es el progresismo en la revolución ciudadana y es el cambio que el Ecuador necesita si eso significa transar con Yacu Pérez y con la central de inteligencia americana no cuenten con nosotros no cuenten con nosotros sumaremos un voto restaremos dos sumaremos cinco todo el cariño del mundo para Andrés Arauz todo el apoyo del mundo para Andrés Arauz pero yo creo que es un error que a mí me tilden de loco que nos digan racista y que desde el fuego interno desde el fuego amigo se haga esta falsa polémica en las redes sociales confundiendo cosas que no tienen nada que ver segundo esa es mi molestia esa es mi indignación cometimos el error con Lenín Moreno se cometió un error con Lenín Moreno que era un infiltrado y ahora se está cometiendo un error con el tratamiento de Yacu Pérez hay que combatirlo hay que combatir a esta falsa dirigencia indígena que no es indígena a esta falsa izquierda porque el día de mañana entonces negociamos con Lenín Moreno si todo vale en política si no hay principio si no importa lo que hagamos entonces vamos a negociar con Lenín Moreno pues una cosa es hablar con las bases indígenas de los pueblos originarios con las bases de Pachacuti que hay que hacerlo y lo otro es tener acercamientos con Yacu Pérez eso si que no porque es como ir a negociar con Almagro cuando sabemos que apoyó un golpe de estado Yacu Pérez apoyó el golpe de estado en contra de Evo Morales del líder indígena de Sudamérica apoyó el golpe de estado Yacu Pérez el racista no yo es Yacu Pérez el racista no somos nosotros los racistas es Yacu Pérez el que ha fomentado el odio y el que ha dividido a los pueblos originarios con mentiras y falsedades discúlpame segundo que me haya me haya alargado en esta reflexión Yo le entiendo Patricio su indignación porque es lo típico que parece que se está dando es tratar de sacar a un periodista que realmente hace un trabajo excepcional diciendo las verdades a quien le toque y lógico pues no podía esperarse más usted me ha mencionado un tal Martín Payares que tanto atacó al progresismo pues lógico ahora tiene que hacer algún jueguito pues para atacarle a usted también y Martín Payares hablaba contra los pueblos originarios en octubre pues si así fue así fue y más que nada para acotar un poco más esto es de conocimiento público dijo Yacu Pérez que preferible un banquero que un dictador le trató de dictador al presidente Rafael Correa pero también le trató de dictador suelo a Evo Morales o sea que todos los gobernantes progresistas que han gobernado para la mayoría de los más desprotegidos para Yacu Pérez es dictador suelo sin embargo como ciudadano porque yo Patricio vivo de mi de mi trabajo artesanal usted lo conoce yo no tengo ningún cargo burocrático ni quiero tenerlo tampoco no lo hago como ciudadano como un ciudadano indígena que veo con indignación como se manipula a nuestra clase social entonces indignado de aquello yo realmente no me alineo ni me alinearé si es que yo hubiera visto que Yacu Pérez es un personaje coherente o a lo menos por lo menos tenga propuestas creíbles para cuando llegue al gobierno pues yo también ayudaría a buscar el voto desde mi humildad a través de las redes para ver si logramos que alguna vez en la historia del Ecuador tengamos un presidente indígena pero en el Ecuador todavía no existe Patricio un Evo Morales creo que estamos muy lejos de encontrar un Evo Morales ecuatoriano y peor aún a alguien que quiere identificarse como indígena cuando no lo es entonces justamente esto para mí es un atropello a la ingenuidad de nuestra clase social y lamento que nuestra gente humilde se esté dejando llevar por esa corriente de engaño que usted lo ha dicho Patricio está diciendo y yo concuerdo con lo que usted dice de lo contrario si usted estuviera engañando a nuestra gente a nuestros pobladores ecuatorianos no sería creíble lo que usted ha luchado contra la dictadura de Pinochet en su país y justamente es por esa nuestra admiración y personalmente mi admiración porque su trabajo ha sido coherente con lo que piensa y con un periodismo valiente y de desenmascare a toda esta derecha a todos estos neoliberales que en América mismo están enquistados en el poder hoy la desesperación de captar el poder ¿para qué? para tener unos cuatro años más de destrucción del país que ya lo hemos tenido con Lenín Moreno al que no dijo Pío este candidato no ha dicho una sola palabra al contrario cuando le preguntan si va a investigar los muertos de octubre del año pasado él se hace el disimulado y se quita la pregunta de encima entonces ¿cómo es posible que los familiares humildes de quienes perdieron la vida en las protestas de octubre no tengan quizá la protección de de investigar estos crímenes porque son crímenes y perdón Jaco Pérez huya de esas preguntas huya de a lo mejor tener algún sentido de investigación por estos crímenes hechos por Lenín Moreno y María y María Paula Romo yo no confío pero claro si la población sobreestada advirtiendo lo que se va a venir como yo lo hice en un video al inicio ya del gobierno de de Lenín Moreno advirtiendo las consecuencias del siete veces sí y no nos supieron escuchar miren llegó el siete veces sí y el destrozo que tenemos ahora ahora también permítame Patricio eh eh déme la oportunidad de llamar a nuestra gente a meditar lamentablemente Jaco Pérez no es el Evo Morales ecuatoriano ni de lejos por lo tanto al contrario estamos en riesgo de caer en un gobierno mucho más eh difícil que Lenín Moreno yo creo que este señor Pérez iríamos definitivamente a la ruina a la miseria y con eso la violencia que vamos a tener en nuestro país antes mejor deberíamos meditar en lo que se nos puede venir a a Ecuador especialmente a nuestra clase social si ya suficientemente con el gobierno de Lenín Moreno tenemos una violencia creciente de estas últimas semanas que se nos va a venir más después realmente es mejor preocupante para nosotros no porque se quiera hacer una campaña sucia en contra de de este señor Pérez es la cruda realidad de quienes algo entendemos sobre el accionar político no solamente de nuestro país sino regional estimado Patricio gracias Manuel tenemos más de dos mil seiscientos conectados mira díganme lo que quieran pero si hay una cosa que yo no voy a permitir es que me digan racista porque he luchado toda la vida en contra del racismo y me ha tocado bastante caro en términos personal y vamos a seguir luchando en contra del racismo digan lo que digan pero de racista nada como no tengo ni un pelo ni un pelo de racista Manuel vamos a seguir conversando porque es importante que la gente escuche aprenda podamos compartir que escriban todo lo que quieran no me interesa no me importa no me preocupa me importa hacer un buen periodismo un periodismo ético de verdad y si eso incomoda a alguien bueno mala suerte porque mi trabajo es decir la verdad y es apoyar a los gobiernos progresistas a la izquierda que se construya un gran frente amplio en el Ecuador para derrotar a la derecha al banquero y también a la derecha dos que es Yacu Pérez voy a cambiar el ejemplo para que no me digan racista Yacu Pérez como el perro guardián que lo dejan en la casa durmiendo afuera pero no lo dejan dormir adentro así es Yacu Pérez ya para que no me acusen de racista ya para que quede clarito Gracias Segundo Caguas un abrazo gigante a las comunidades de los pueblos originarios por allá por el Ecuador a la gente de Azuay a la gente de Santiago Morona a toda la gente Ah recuerdo un caso súper importante en el cual también estuvimos involucrados con el diputado Hugo Gutiérrez cuando unos jóvenes de de un pueblo originario en Chile se metieron en un problema y los chilenos querían expulsar a los ecuatorianos a esa etnia ecuatoriana hubo un racismo brutal en contra de sus jóvenes y nosotros los defendimos nos opusimos a que los expulsaran y evitamos que hubiese odio y racismo en contra de sus jóvenes y lo hicimos desde Chile así que por favor los que quieran llamarme racista lávense la boca antes de hablar mal de nosotros Segundo te mando un abrazo gigante casi llegamos a los 3.000 conectados en línea impresionante la cobertura claro también está la polémica con todo este tema pero quería aclararlo quería conversar con alguien que fuese del pueblo originario ecuatoriano Segundo te conozco te mando un abrazo fraterno cordial y por favor construyamos ese mundo y esas naciones esos estados plurinacionales que respetan a todos los pueblos originarios no sé si quieres decir algo antes de terminar mi querido Segundo Caguas gracias Patricio por darme en este caso la oportunidad de estar en el medio de ustedes compartir con ustedes también mis expresiones y también saludar a la audiencia tuya Patricio y como también permíteme preguntarte Patricio ya tuviste grandes éxitos acá en Europa con la difusión de la traición cuántica supe que estabas en camino de hacer la etapa número dos de la traición cuántica ¿cómo va ese proyecto? porque fue bastante exitoso por acá hacer conocer a Europa sobre ese trabajo excepcional que lo hizo Patricio y sería bueno que también culmine con esa segunda parte que pienso que será excepcional también sí mira no nos han faltado fondos no hemos tenido los recursos vino la pandemia estábamos en un proyecto súper interesante para poder hacer la traición cuántica dos pero tenemos material de sobra hay que hablar de la infiltración hay que hablar de la estrategia de pinzas cómo atacan desde la derecha cómo atacan desde la falsa izquierda quiero hablar mucho más del tema de los infiltrados hablar de todo el coronario lo que hizo Lenín Moreno y en algún momento ese documental va a ver la luz de forma independiente con pluralismo diverso y claro siempre a disposición de los pueblos que luchan por su libertad por su justicia y por el respeto no más discriminación no más racismo y no más mentiras ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación porque son las mentiras y arrodillarse frente a la derecha gente como Martín Payares significa ceder nuestros principios eso es lo que no podemos permitir Manuel segundo un abrazo gigante mi querido y nos vemos pronto ya estaremos comenzando conversando próximamente a usted le agradezco Patricio espero que se cuide y que tenga éxitos en todos los días muchas gracias por el espacio gracias chao gracias Gracias.